¡Eso es el pueblo nuevo, compadre! Los mejores soledores, no me gustan mucho, no me gustan mucho. ¡No me gustan mucho, no me gustan mucho! ¡Tréis, hermano! ¡No me gustan mucho, compadre! ¡No me gustan mucho, compadre! Yo no voy a olvidarme de ti Y ya no puedo El amor que me diste otra vez A detrás de mi ser Voy a ver Tratame al mar Y aunque pasen y pasen los daños Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como no, yo no quiero Que princesa me da de saber Que tu señor me da ser Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Cuándo están esos tiempos que hay Cuando tú me buscas Con palabras bonitas Y amor como un beso morado Hoy te vi a buscar Porque ya no aguanto más Y me di a ganas de verlo Sonrisa y de ver Tu mirada Y hoy te vi a buscar Porque tenía la luz Y hoy te voy Debo de que me guiar Es de quitar Que te rompe tus ojos Mas te vino Y hoy te di a ganas de ver Tu mirada Y hoy te narcissist Y hoy tequila Y hoy te filme Tu mirada Que desde esas edades sabes que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres tu muerte Con el mar esos tiempos llegué, cuando tú me buscabas Con palabras bonitas y amor, como me enamoraba Y hoy te vine a buscar, porque ya no aguantaba De las ganas de ver tu patrilla y de ver tu mirada Y hoy te vine a buscar, porque señala tu voz De poder enviar el que quita en la luz de tu luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video